Estimadas estudiantes, profesoras, egresadas y tituladas, reciban un cordial y efectuoso saludo en el Día Internacional de la Mujer en Ingeniería. En particular, trabajo muy motivada hace más de 20 años en ingeniería. Es una disciplina que nos permite enfrentar constantemente nuevos desafíos, resolver problemas complejos, ser creativas, trabajar colaborativamente con otras disciplinas, potenciar nuestro pensamiento crítico y aportar con una mirada distinta. Invito a más mujeres a estudiar y trabajar en ingeniería, ámbito que nos da múltiples satisfacciones en el desarrollo profesional. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer en Ingeniería!